Hola que tal, Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y hoy vamos a ver los decks que ya están en la segunda fase de la comunidad Los decks ND Max Y de una vez agradezco a todas las personas que han subido sus decks Y también recordarles, si ustedes quieren subir sus decks O pedir algún consejo de cómo mejorar sus decks Links del Discord en la descripción Vale, empecemos con el primer deck Con el deck de Acroma El deck de Fósiles, precisamente Con agujero de Golem como su habilidad Que se incluye dos placas Gaia, dos de la UR Entonces no es tan caro por ese sentido Pero si tiene varias URs de diferentes cajas Como Tifón, Esclusas, Botón, Strap Hole y Compulsor Entonces si es muy, muy caro en el sentido de Staples Pero bueno, también tiene otras cosas que le ayudan muchísimo al deck Como el Dark World Duel Links Para tirar al cementerio otras cartas O seguir robando cartas Y bueno, ya lo va a hacer sus fusiones De fusiones tiene una copia de cada uno de los URs Dos copias del Dino nivel 4 Y una copia del Guerrero nivel 4 Y además Exits, Rebellion y La Araña Vale, muy buen deck Recuerden, seguramente vamos a ver varias copias de los mismos decks Entonces se pueden dar una idea de qué cambiar Digo, por si no tienen todas las Staples que alguno tenga Y quieren copiar el deck Lo puedan hacer Puedan ver otras buenas opciones Vale, nos vamos entonces a Van con el deck de Necaros 3 Brionac, que es un muy buen buscador 2 Trishulas nada más Este es de los mejores monstruos Pero es SR porque no busca tan bien La Brionac también es un buen monstruo No tan poderoso como Trishula Pero el hecho de que sea buscador es lo que lo hace mucho mejor Y también ahora ya tenemos el monstruo que es una Hand Trap El R ya limitado a 2 en lugar de a 1 Muy bien De Cuervo para contrarrestar un poco a Black Rose Los buscadores del Manju Si, si es Manju o es Enju Si, Manju, creo que es Manju 3 niños Igual otro buscador Tiene 9 buscadores básicamente 10 buscadores Si contamos también refuerzos de la armada Ya que pues los mejores Las mejores cartas son guerreros Y 5 o 6 cartas rituales Para poder crear todos sus monstruos Y aparte en el extra deck Tiene Exit Rango 6 Ya que pues tienen los Brionacs Que pueden hacer el Rango 6 Pero supongo que eso es muy difícil de hacer Los que si puede hacer más fácilmente Son los 4 cuando los Manjus Se quedan en campo Pues muy bien Digo, el extra deck nada más es por En caso de que los pueda sacar Y bueno, habilidad Maestro de Rituales Que puede cambiarte una carta de magia Por un monstruo Muy buen deck Que no muchos esperan Luego tenemos a Abaddon Nuestro experto en Red Ice Que esta vez Ah no, esperad Si está usando 2 decks Bueno, aquí pueden ver la explicación Que intercambió los decks El clásico Heroes Aquí está usando Maestro de Fusión Para sacar una polimerización Está usando la versión Con los Héroes de Visión 2 Faris 2 Incremento 2 Bion Y bueno, todo lo demás Es para acelerar Y todo eso Creo que lo importante Son las fusiones milagrosas Tiene 2 copias Porque también tiene 2 copias De El Amanecer Puede buscar fácilmente Y su deck está a 30 cartas También tiene unos cuantos Cambios de Máscara Para poder hacer al Anki Poder hacer unos cuantos OTKs en caso de Y también tiene al Ácido Creo que se llama El de Viento Para poder quitar al Estratos Muy bien Luego Ah, perdón Se me olvidó el segundo deck Red Ice Red Ice es el que siempre usa Igual 30 cartas 3 Gear Fritz Y 3 de los de Metal Creo que son los más importantes Tiene varias opciones De otros monstruos ¿Por qué? Porque cuando los pueda revivir Poder hacer Exits Por ejemplo El Potolomeo O el Insecto Para luego evolucionarlo A el Bicho Escarabuz Y bueno Obviamente Fusión de Rueda Es que puede hacer cualquiera De las fusiones Dependiendo de lo que necesite Y bueno También recuerden Las cadenas Pueden robar unos cuantos monstruos Así que Muy buen deck Un poco cariñoso Pero muy bueno Luego tenemos a Chullón Con el deck de Black Rose El deck que más Van a estar viendo En esta copa KC seguramente Especialmente En los rangos altos Tres copias de la Rocks Tres copias del Blanco Y tres copias del Azul Así tienes nueve cartas Para poder usar tu habilidad Hacer un poco de cambios Y hacer todas tus jugadas Tres copias también de la magia Para poder destruirla Y luego revivir a tu Black Rose Y bueno Las demás ya son Staples Tifones Calis Traicionero Controlador Hay siempre controladores De las mejorcitas que usen Y ahora como Syncros También ya tienen las opciones De los Trishulas Además de sus típicos niveles 7 Pero sí Igual El mejor deck Que hay actualmente En el juego Entonces vamos a Eder Con otro deck de héroes Pero este con duelo favorito Que creo que es la habilidad Que más están usando En estos momentos Seguido por héroe herido Creo que es Pero bueno Este sí te obliga a usar Varios monstruos Vanilas Cuatro monstruos Con diferentes nombres Vanilas De los héroes Por eso es que siempre ven A Beatrix Avian Y Sparkman Pero sí Todo lo demás es lo típico Triple Stratos Triple Sol Líquido Perdón Triple fusión Y lo único que no vemos Y que me sorprende Es no hay héroe amanecer Ni tampoco está La carta de fusión De todas maneras La habilidad te saca Una de esas fusiones Pero sí No está el héroe amanecer Para que vean algo Un poco diferente Y también está usando Diferentes trampas Diferentes staples Está usando Diferentes agujeros Uno de Trap Tricks Y otro del vacío Creo que se llama Va Recuerden si quieren preguntarle Algo a alguien Lo pueden hacer directamente En el Discord Nos vamos a Surge Guerrero Con su deck de TGS Uf papu Control de vuelo Para poder mover sus niveles Triple de la serpiente Que es de las más importantes Dos nada más Del lobo Que también es uno de los más importantes Ya que se invoca de manera especial Tres copias De De la subida de nivel No sé cómo se llama Nivel 2 Y bueno Simplemente es para jugar Con sus niveles Y poder hacer El sincro Que necesite En cualquier momento Cada siempre Primero van a hacer El 5 Que es el de ellos mismos Para luego avanzar A otro más grande Pero sí Ahora ya también tienen A Trishula Nivel 9 Black Rose Nivel 10 Para limpiar el cementerio Y bueno Entre otras cositas Por ahí Muy buen deck También Felicidades al Serge Guerrero Por llegar con ese deck Luego nos vamos a Akuro Con el deck de Pekaz Otro muy buen deck Que van a ver en esta temporada Bueno Que van a ver más En esta temporada Ya que es muy barato Una sola caja prácticamente Sin contar las staples Ahora ya está libre Las botas Así que ya pueden usar 3 Y poder meter Otras cartas limitadas a 3 Como la esclusa Tienen también Los 3 cloaks Y 2 guantes Al igual que La carta buscadora Entonces Estas son las cartas Más importantes De este deck Y a todo lo demás Lo puedes rellenar Con puramente staples Pero Una muy buena carta Es el de criaturas Ya que Sacrificas al monstruo El monstruo va a poder Activar su efecto En el cementerio Y luego Esta misma va a ir sacando Otro monstruo Entonces muy bien Y ahí está El extra deck Triple quebrado Esto si me sorprende Que siempre nada más Son 2 quebrados Pero si Siempre puedes hacer un quebrado Desturias a si mismo Y luego sacas un Exit rango 4 También Orden de los caballos fantasmas Puede cambiar los niveles Para poder hacer El nivel 2 Y así poder negar un efecto Muy buen deck también Luego nos vamos a Annie Con el clásico Harpies Harpies con última voluntad Para tener Harpies feather duster Poder limpiar el campo El back room Más bien Nada más tiene Una sola copia De la Cyber Y también una de las Que recupera Además es prácticamente Staple Lo único sorprendente Es hacia el vacío Para poder robar Más cartas Crear un poco de cementerio Cambiar un poco De tus cartas Vale Nos vamos a Rassiel Con su deck De maléficos Papu Dos copias De cada uno De los nuevos UR Son por su De nivel Así que No son nada caros Y ahora si Valocaro Dos copias Del Stardust Tres copias De la UR El que te hace jugada Y dos copias De el cantante Así puede hacer Sus synchros Usando monstruos Desde la mano Una sola copia Del El de la verdad Y ya todo lo demás Básicamente son Staple Lo único que es Parte del deck Es la carta para robar Vale de synchros Y fusiones Tiene el Cyber End Dragon Simplemente para sacar El Cyber End Dragon Precisamente Malicioso Dos Stardust Monstruo nivel 12 Y dos synchros Nivel 10 Bueno Tres synchros Nivel 10 Con el Black Rose Perdón Muy bien fácilmente Pueda hacer 10 Con stardust Y el cantante O puede ir Directamente a 12 Ah Territorio de la malicia Es su habilidad Para poder tener El campo Vale nos vamos Al siguiente Con Faldo Usando los Culi fuertes Los culitos fuertes El extra de que está de más Creo que nada más es un bait Y bueno Se tiene 5 cartas buscadoras Los 3 Vanillas SR Junto con 2 Que sacan al Vanilla SR Precisamente O bueno Si en todo caso Que lo tengas Sacas al otro Va a tener ya Tus dos escalas Y empezar a hacer Las invocaciones Empezar a sacrificar Y empezar a activar Efectos Muy buen deck Tiene carga de ataque Para poder hacer OTKs Muy rápido Vale nos vamos A Hugo Aparicio Con el deck De héroes Otra vez Con duelo favorito Igual muy parecido Al otro que vimos Igual ya muchos Están usando Estas dos cartas De agujeros Que antes casi no usaban Pero que sabíamos Que en algún momento Iban a ser un poco Más útiles Dependiendo cuando Tendríamos más invocaciones Del extra deck Vale Luego nos vamos A Faker Con su deck De Dice Amazonas Pero es Warrock Las Amazonas 2.0 Buscador La carta de magia La carta de campo Y ya saben Los monstruos Se bustean Ellos mismos Y bueno También tienen La carta de negador Creo que eso Es lo más importante O sea que son Buenos monstruos Con alto ataque Que tienen un negador Y que además Próximamente Una vez cae El UR Ya es GG Y lo genial Es que si de alguna manera Te lo devuelvan a la mano Pues esta cosa Te lo vuelve a invocar Vale Nos vamos entonces A Kevin Con su deck De héroes también Nada más Dos copias de los estratos Uno flaco Y otro gordito También tiene Duelo favorito Y bueno Simplemente para que vean Otro ejemplo Del deck de héroes Este está usando A la mole El topito Junto con su fusión Va Nos vamos al siguiente deck De Mouses Igual Un deck maléfico Un poco más barato Ya que nada más Tiene dos copias Del que saca El cantante UR Y una sola copia Del estratos Básicamente es Una vuelta menos Que el otro Pero igual tiene Dos copias De cada uno De los UR Y una copia Del verdadero dragón También ahí está El extra deck Creo que el extra deck Es muy genérico Va Nos vamos entonces A el deck De Yoboy Gore Con El primer Infernity Lo genial de este deck Es que prácticamente Lo único que agregaron De la nueva caja Fueron las cartas N La cual te iría Toda tu mano Y ya con eso Ya necesitas tanto La habilidad Que antes usaban Para quedarse sin mano Ya pueden usar Otras habilidades Que son mejores Y obviamente Se hace un poco más caro Porque quieren sacar Si o si la carta Entonces tienen muchas cartas Para robar Como son El Dark World Dealings Y hacia el vacío Y bueno también Otra carta que agregan Es la carta SR De la nueva caja Y listo Ahí está el extra deck Igual el nuevo SR Bueno Entre comillas nuevo Porque ya estaba En la Selection Box Y si todo lo demás Es clásico Del Infernity anterior Nos vamos a Jorm Con Metalfos Clásico Metalfos Nada más Una sola copia De cada una de las fusiones Ya que Bueno esta se puede recuperar Entonces puede sacar Más fusiones Robar más cartas Y como todos son monstruos Vanillas Puedes poner Las dos buscadores Al igual que Los conejitos Para sacar varias copias De ellos Y hacer tus fusiones O en todo caso También podría hacer Un exit Con los de nivel 4 Los UR Muy buen deck También Nos vamos entonces A Darter Con Nuestro primer Odice Triple Odice Común Triple Odice Péndulo No me acuerdo Como se llama Triple carta para buscar Triple Sky Iris También El deck un poco caro Y Lo mejor de todo es que No está usando El Changsheng Que según yo era Lo mejor de este deck Pero bueno Potenciador de péndulo Es soberidad Y diferentes exits Rangos 7 Va muy bien Nos vamos a Paquito Mon Con otro deck De héroes Con unos cuantos cuervos Para poder contrarrestar A Black Rose Y también duelo favorito Igual es la versión Con el topito Ahí vemos unas cuantas Otras staples Para que se den una idea Luego nos vamos a otro Infernity Con Alex Medina Igual me sorprende Que nada más Tenga dos copias De este güey Sabiendo que es el monstruo Más importante Para el deck Y luego nos vamos Al Suciudan Con deck De Abyss Actor Un deck Aguanta muy bien Habilidad Tumba selladas Para que no se pueda mover Nada del cementerio Triple Madonna Triple del vaquerito Para poder cambiar Las escalas Y así poder hacer Las invocaciones Por péndulo Una copia De cada uno De los demás Simplemente para Bueno este güey Por ejemplo Buscar la carta de magia Y ya con esto puedes limpiar El campo en sí Y ya un montón de exits Rangos 4 Para poder usar ya sea Con los demás vaqueros O el payasito Va muy bien Luego nos pasamos A Ramirez Con el deck De héroes Del destino Reloj del destino Cambios de máscara Robos del destino Y dreadmaster Aquí está el extra deck Nada más Dos copias Del Anki Y todo lo demás Son Exit Para aprovechar Todos esos niveles 4 que tienen por ahí Muy bueno Luego tenemos A Charizard Con el deck De héroes Esta vez con Alianza de héroes Con la super poli En lugar de Refuerzos de la armada Pero eso nos permite Sacar nuestra Super poli Precisamente O cualquier poli Que necesitemos Y del extra deck Tiene un solo amanecer Para buscar Sus funciones milagrosas Y una copia De cada uno De los otros monstruos De luz Viento Y oscuridad Para poderlo robar Precisamente con super poli Al enemigo Un poco de cartas Vale Nos vamos entonces A Ultimate Rose Con Shiranui Los Shirastaples Ahora que Algunas de sus cartas Ya están más libres Con este wey liberado Ya no está a 3 Ya le metió El aleister El que me la invoca Y con esto Se combina con Purgatrio Que es de fuego Precisamente Usa los monstruos De fuego Que tienen en el cementerio Y listo Hacer ricos OTKs Y aguanta con las cartas De trampa Muy buen deck Nos pasamos a Crossyum Con el deck De los DDDDs El mando del rey De la perdición Ya sabemos Nos pone las dos escalas Péndulos Para poder empezar A hacer nuestras invocaciones Péndulos Y bueno Tenemos Doom King Que se puede sacar también Con cartas del alma Entonces tiene muchas cartas Para poder empezar bien Y bueno Los exits Que ya habíamos visto antes Que se usaban Con los galaxy Precisamente Pueden hacer fácilmente Un rango 8 Y luego ir evolucionando Al otro galaxy Destruir una carta boca arriba Luego destruir una carta boca abajo Con el rango 9 Y así sucesivamente Muy buen deck también Ya se ha quedado atrás Nomás por las banlists Luego Yair con su deck De Strongberg Puros monstruos Niveles 3 Para luego poder hacer Sin cross 6 O sin cross 7 Si es que usas al grifo Y bueno Esto simplemente es aguantar Con tu castillito Y luego si te sale El Gren Mayu Ya puedes invocarlo Y va a tener un chingo ataque También está poniendo Una nueva carta de magia La que destierra Para que todo lo demás También del oponente Sea desterrado Y todo lo que tú uses También se destierre Y te sirve para el Gren Mayu Después Luego nos pasamos a Chimichangas Con otro deck De héroes Este es con Robar sentido viento Para poder sacar A estratos Y vemos que es la versión Con los vision heroes Triple faris Dos incremento Y dos bion Doble amanecer Para poder sacar Tus fusiones milagrosas Pasamos entonces A mi salchicha Tu salchicha Nuestra salchicha Con otro ejemplo De el deck De necros Igual triple copia Del más importante Triple copia del buscador Triple copia del manju Y listo Creo que ya es Lo genérico Hoy en día Prácticamente es el mismo Que el otro Nada más que este Por lo menos Tiene una copia Del Gognir Y una copia Del otro wey De nivel 10 Va Either Dangerous Con Galaxy Eyes Nada más Una sola copia Del Galaxy Eyes Galaxy Exit Lo puede tirar Al cementerio Y una vez Que lo revives Por eso Que un chingo Cartas Para revivir Ya puedes Evolucionarlo O hacer el exit Que te pone También Galaxy Exit Y bueno Hasta ahí La vamos a dejar Porque el video Ya estaba De más de 30 minutos En sí Y más si contaba Los nuevos decks Que han salido El día de ayer Y hoy En lo que grabé Y edité este video Así que mejor partirlo Y en todo caso Subiría otro video Si ustedes quieren poner Sus decks también Si quieren compartirlos Con la comunidad Links del Discord En la descripción Eso sería todo Por este video Espero les sirva Si necesitan También más ayuda También pueden pedirlo En el Discord Si necesitan Algún consejo Para su deck U otros decks Hay muchísimas opciones Pero bueno Ya saben que Para cualquier cosa De noticias Filtraciones Cerca del juego Y también decks Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye Chau